Hola, vamos a continuar con el régimen de la biodiversidad. Este régimen es importante tener presente una nueva política de biodiversidad y servicios de los ecosistemas que ha fijado el Ministerio de Ambiente. En estos servicios de los ecosistemas les recomiendo repasar la diferencia entre los de soporte, de provisión, de regulación y culturales. Hay un video de Alexander von Humboldt que les he recomendado donde se explica con claridad los diferentes tipos de servicios de los ecosistemas. Y esta resolución 1517 del 2012 del Ministerio de Ambiente nos establece las medidas para la compensación por pérdida de biodiversidad que se deben adoptar en Colombia. Este manual de medidas de compensación por pérdida de biodiversidad es una herramienta muy importante en los estudios de impacto ambiental y en la definición de cómo mitigar y compensar estudios de impacto ambientales. Entonces se viene desarrollando muchísimo esta metodología para que la tengan muy presente. Entre las funciones del Ministerio de Ambiente tenemos, en materia de biodiversidad, tenemos regular los referentes a las especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestre y protegerlas, así como expedir certificados CITES, que son los del Convenio de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que permite unos y prohíbe otros para su comercio internacional con el objeto de garantizar su sostenibilidad. Y otras dos funciones muy importantes tienen que ver con fijar grupos globales de especies para el aprovechamiento de bosques y volúmenes de pesca. Esto se define por parte del Ministerio con estudios de línea base que nos permitan identificar cuál es el potencial del recurso que tenemos para poder decir cuál es el volumen que se va a aprovechar cada año y que las autoridades que tienen que dar estos permisos no sobrepasen ese volumen de sostenibilidad que se debe fijar. Con esta nueva resolución el Ministerio establece las nuevas categorías de especies amenazadas de fauna y flora en Colombia y aquí van a encontrar en este diario oficial el listado con los nombres científicos de las tres categorías que se fijan en Colombia. Hay otras categorías fijadas por la OIR y CN, pero nosotros tenemos estas tres que son vulnerables, que es la categoría donde la especie todavía tiene suficientes ejemplares, pero por las condiciones culturales o de los ecosistemas pensamos que va a entrar en una categoría rápidamente de mayor amenaza. En peligro, que implica que la población ya se está disminuyendo en condiciones de amenaza de sostenibilidad del recurso y en peligro crítico, que es la más grave de todos, está al borde de la extinción, por decirlo así. En materia de investigación de la diversidad biológica en Colombia, tenemos que diferenciar muy bien estos conceptos de espécimen de otros dos que son recurso biológico y recurso genético. El espécimen es todo organismo o parte del organismo que sea identificable conforme al acto administrativo que autoriza su obtención y es un concepto demasiado amplio porque es el organismo o cualquier parte, una muestra de sangre podría ser un espécimen. Pero recurso biológico implica que ya sea de valor o utilidad real o potencial para la humanidad, o sea, involucra el concepto del recurso, pero es también un organismo, una población o parte de ellas. Y recurso genético es el que tiene información relacionada con la herencia, pero también es de utilidad o valor real o potencial para la humanidad. Entonces, en materia de biodiversidad tenemos que diferenciar los permisos de investigación de los permisos de acceso. Y ha sido muy difícil obtener permisos de investigación y permisos de acceso a recursos genéticos en Colombia porque tenemos un marco internacional que no nos permite hacer modificaciones de la legislación interna sin entrar en negociaciones internacionales o con la comunidad andina o con la comunidad de las Naciones Unidas que ha firmado este convenio de diversidad biológica. Entonces, ha habido grandes dificultades, aunque ahora se ha flexibilizado y se están expidiendo los permisos con mayor facilidad. Y se establece esta condición que las autoridades ambientales no tienen que obtener el permiso porque al fin y al cabo es su función y para cumplir su función muchas veces se venían obstaculizados por no tener los permisos de investigación. También se facilita a los investigadores que no se les va a cobrar los costos de evaluación y seguimiento para fomentar la investigación de la biodiversidad en Colombia que hace tanta falta. En relación con la agricultura biológica, ecológica, biodinámica, orgánica o natural, todas estas denominaciones tienen, podemos identificar los productos ecológicos en Colombia y tenemos un sello ecológico. Este sello ecológico implica una certificación de certificadoras internacionales y tiene un costo para los productores. Esto ha hecho que sea muy difícil que en Colombia los pequeños productores se certifiquen como productores orgánicos. ¿Por qué? Porque ese sello es costoso y el Estado no lo está patrocinando. Entonces por eso no tenemos ni el 1% de producción ecológica en Colombia donde no se usan químicos de síntesis ni se externalizan daños ecológicos a los ecosistemas. Por lo tanto debería fomentarse por parte de las autoridades estatales. Esta ley sobre flora en Colombia y jardines botánicos es muy importante porque declara la expedición botánica en forma permanente en Colombia la lidera el Alexander Bonjumbo como Instituto de Recursos Biológicos y los jardines botánicos allí cumplen una función muy destacada porque son colecciones científicas de plantas vivas. Entonces cumplen una función en conservación y en investigación muy importante en el país. Tenemos un estatuto de bosques que es el que regula todo el sector forestal y nos identifica que hay unos aprovechamientos que son domésticos que no requieren permiso o autorización ninguno sino por ministerio de la ley. Las comunidades indígenas y negros tradicionales pueden aprovechar hasta 20 metros cúbicos de madera al año para atender sus necesidades vitales de subsistencia. Los persistentes son los que tienen criterio de sostenibilidad con asesoría silvícola o forestal adecuada porque no se deben hacer reforestaciones sin asesoría técnica porque podrían ser riesgosas para los ecosistemas. Y los aprovechamientos únicos que son los que se hacen por una sola vez cuando se cambia la actitud del suelo. Deja de ser forestal y se va a poner a dedicar a la agricultura no forestal o a urbanizaciones o cosas por el estilo. Se va a cambiar a usos industriales. En materia forestal los incendios son una de las grandes amenazas que se cierren sobre el recurso forestal porque en un día se pierde lo que se ha conservado durante decenas o cientos de años. Entonces tenemos que tener una comisión nacional para prevenir y mitigar incendios forestales. ¿Cómo prevenir y mitigar los incendios forestales? No solamente con medidas de educación sino con medidas de manejo del recurso forestal. A veces si no hay muchos recursos y posibilidades de acceder a ayudas aéreas para mitigar un incendio forestal, pues entonces hay que pensar en hacer ciertas brechas o cosas por el estilo que permitan atender un caso de una contingencia por un incendio forestal. Entonces los municipios y departamentos con más de un millón de habitantes deben tener esta comisión que trabaje seriamente en esta materia. Esta es una norma que nos implica la protección de los nacimientos 100 metros a la redonda de los nacimientos y una faja de 30 metros al lado y lado de las fuentes de agua que esta no es la faja de 30 metros de la que hablábamos en el capítulo de agua sino que es un área que se debe mantener en protección forestal permanente, o sea natural. Allí en esos 30 metros de retiro no se debe cultivar y demás. Y las pendientes superiores al 100% que implican que esas pendientes por encima del 100% no se mantengan con cobertura forestal natural. O sea dejar allí lo que es rastrojo, o sea no hacer agricultura incluso. Y este decreto que aunque es muy viejo pues quedó incorporado en el nuevo decreto único reglamentario del sector ambiental. El certificado de incentivo forestal es el que permite pagar a los reforestadores. Parte del recurso del Estado para fomentar e incentivar la actividad forestal que genera unos beneficios sociales, económicos y ambientales importantes. Eso es lo que recibe el Estado en contraprestación cuando le da recursos públicos a un reforestador para que reforeste. Y hay un CIF de conservación que es para mantener coberturas naturales que no se está aplicando adecuadamente por falta de recursos del Estado pero es una norma de gran contenido ambiental. En relación con la fauna tenemos que decir que estamos en la era de la defaunación del antropoceno como se ha dicho, lo habíamos mencionado y estamos perdiendo pasos agigantados la fauna en el país y en el mundo. Esta ley 611 del 2010 pretende proteger la fauna silvestre en Colombia y acuática y nos regula todo lo relacionado con las actividades de zoocría. Un zoocríadero es un lugar destinado a la reproducción de especies de fauna silvestre. Entonces los zoocríaderos tienen unas reglas importantes, pueden ser cerrados, abiertos dependiendo del ciclo de vida de los animales. Es cerrado cuando los animales nacen y mueren dentro del zoocríadero y nunca salen de allí, pero puede tener, a ver, zoocríaderos mixtos que tienen animales en ciclo cerrado y otros en ciclo abierto. El ICA es el que lidera el Sistema Nacional de Protección Agropecuaria que tiene que ver con todo el control fito y zoosanitario, el control de la salud vegetal y animal. Y en esta medida este Sistema Nacional de Protección Agropecuaria tiene gran relevancia en el tema ambiental. En materia de pesca, también todo un subsector importantísimo. Tenemos pues un Estatuto General de Pesca, una ley que busca fomentar la asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores. Y finalmente tenemos lo que es el Estatuto Nacional para la Protección de los Animales, que protege a los animales del maltrato. No tenemos en Colombia reconocimiento expreso todavía de los derechos de los animales, aunque ha habido salvamentos de votos de las sentencias de la Corte que empiezan a abrir paso de la posibilidad de que más adelante la Corte reconozca los derechos de los animales, que se deduzcan como de la normativa interna. Y lo que tenemos entonces, si no son derechos de los animales, tenemos esas obligaciones para con los animales. A pesar de unas excepciones que son las corridas de toros, las peleas de gallos, el rejoneo, el coleo, y las faenas propias de estas actividades donde se permite el maltrato. Sobre lo que ha habido pues una gran crítica a nivel nacional. Y lo último es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se crea donde queda incorporado el Sistema de Parques Nacionales Naturales. O sea, antes teníamos un sistema de parques y no teníamos un sistema de áreas protegidas. Con el Decreto 2372 del 2010 se crea un sistema de áreas protegidas que comprende tanto el sistema de parques, donde están los parques, reservas, santuarios de fauna y flora, vía parque y sus zonas de amortiguamiento, y áreas naturales únicas. Y quedan otras áreas dentro de este sistema, fuera de estas, del sistema de parques, que son las reservas forestales, las reservas naturales regionales, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos y áreas de recreación. Y por último unas áreas privadas, que son los predios de propiedad privada, que son declarados como reserva por sus dueños. que no es a perpetuidad, pero que permite que los particulares y la sociedad civil creen áreas protegidas muy destacadas en el país. Muchas gracias.